Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer mi receta favorita de pescado. Después de hacer esta receta de pescado a los tres chiles, no van a querer comer pescado de otra manera. Quédense conmigo y van a ver qué rico. Para esta receta vamos a usar de 4 a 5 filetes de pescado blanco. Ustedes pueden usar el pescado blanco de su preferencia. Los salpimentamos y agregamos un chorrito de limón en cada uno de ellos. Y los llevamos al refrigerador mientras preparamos los demás ingredientes. Necesitamos dos papitas de cambray. Yo estoy usando 700 gramos y ya las tengo bien lavadas. Algunas papas están más grandes que otras. Ahorita les enseño cuánto tiempo tardan en cocerse cada una de ellas. También vamos a necesitar sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. Agregamos las papitas en agua fría. Añadimos la sal y prendemos la lumbre a fuego alto. Una vez que el agua da un hervor, bajamos a fuego medio bajo y cubrimos. Han transcurrido 15 minutos y las papas pequeñas ya están listas. Y esto lo sabemos porque entra y sale fácilmente un cuchillo. Las retiramos. De 3 a 5 minutos después, las papas grandes ya también están listas. Y una vez tibias, las cortamos a la mitad. A mí me gusta coser las papas enteras y cortarlas después porque de esta manera no se deshacen al cocinarlas. Las salpimentamos y las reservamos. Y ahora que ya tenemos las papas, les enseño cómo usar los chiles para llevar este pescado a otro nivel de sabor. De chiles vamos a usar guajillo, pasilla o chile negro y chile ancho. Necesitamos dos de cada uno. Limpios de polvo y sin semillas. Los cortamos a la mitad y después en tiritas. Estos chiles le dan un sabor muy rico al pescado pero no pican. Si ustedes quieren un sabor más picocito, les recomiendo que usen un poco de la semilla de los chiles. También necesitamos aceite de oliva, una barrita de mantequilla, 8 dientes de ajo prensados y una cucharadita de alcaparras que le da un sabor riquísimo pero esto es opcional. Ahora sí, vámonos a la estufa. Calentamos primero el aceite de oliva. Agregamos la mantequilla cortada en trozos para que se derrita más rápido. Añadimos los ajos prensados y los cocinamos a lumbre media moviéndolos constantemente. Una vez que los ajos se ven doraditos, incorporamos los chiles. Bajamos a lumbre baja porque no queremos que los chiles se quemen y se amarguen, solo queremos que suelten su color y su sabor en el aceite. Esto es lo que le va a dar todo el sabor al pescado. Apagamos la lumbre y dejamos que los chiles reposen en el aceite hasta que se enfríen. Este es el momento de agregar las alcaparras, pero recuerden que es opcional, sin embargo te da un sabor estupendo. Con las papitas y el aceite de 3 chiles vamos a terminar estos filetes de pescado. A mí en lo personal me gusta hacerlos al horno, pero también se pueden hacer en la estufa, ahorita les digo cómo. En un refractario coloque un poco del aceite con los chiles. Acomodamos los filetes de pescado, distribuimos las papitas. Y finalmente vertemos el resto del aceite y de los chiles, asegurándonos que ambos los filetes y las papitas queden bien bañados porque esto es lo que le va a dar todo el sabor. Para hacerlo en la estufa, lo único que tienen que hacer es cocinar ligeramente cada uno de los filetes en un poco del aceite de 3 chiles. Los acomodan en la sartén igual que como lo hice yo en el refractario, con sus papitas y con el resto del aceite. Lo tapan y al lumbre muy bajita, lo cocinan hasta que esté todo listo. Y ahora sí, vámonos a un horno precalentado a 450 grados Fahrenheit o su equivalente de 230 grados centígrados. Después de 15 minutos bañamos el pescado con el aceite de los 3 chiles. Y si es necesario, volteamos algunas de las papitas. Han transcurrido en total 27 minutos. Y este pescado ya está listo. Es hora de sacarlo. ¿A poco no se antoja? Y si pudieran olerlo. Lo servimos con arroz blanco. Lo terminamos con sus papitas. Y un chorrito de limón. Provechito. ¿Qué tal, Le? Yo estoy como pez en el agua. Definitivamente mi favorito. Muchas gracias. Uy, ¿ya te comiste dos filetes? Sí, y el tío ya me está echando ojitos también. ¡No! ¡Espera! Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Por ser sus familias. ¡Nos vemos! Nos vemos el próximo martes. ¡Pérate tantito, hombre!